Hola amigos míos Hoy les quiero mostrar Lo que quedó De la catástrofe que tuvimos Bueno, y he puteado, disculpenme, no soy así Pero la verdad, he enojado Enojado por... Porque jueguen con la gente, ¿no? Bueno, acá lo que hice es, bueno Poner lo que me sobró De las tres peceras que tenía Así que hay dos carpitas de Singapur Importada, esa es una Después me quedó una cabecita de león Este, que es un goldfish común Aquí ya hay otra carpita de Singapur Un cólico Un cálico Este, después me quedó un... Un cometita Las carpitas chiquitas esas Que tenía doscientas Me quedaron Con toda la furia quince De doscientas Y... Los telescópicos Esos me quedaron cuatro Así que... Les quería mostrar más o menos Cómo quedó la pecera Hoy traje una plantita Un repollito con una linda raíz Repollito de... De río Tengo muchas más abajo Este... Después se lo terminan comiendo Así que... Y... Bueno Eso es todo lo que... Lo que me quedó Una bronca Y una impotencia terrible Pero por lo menos pude lograr salvar Algunos De la cantidad que tenía Si tengo que hablar de bajas Y se me murieron Dos peces grandes Uno de... Más o menos Veinticinco centímetros La blanquita Y después una velífera Una coy velífera De unos treinta y cinco centímetros Eh... Ciento ochenta Más o menos Carpitas Que estaban creciendo Como estas Lindas ya Ya con su color Todo Ciento ochenta de esas Se me murió La hembrita La que dio huevos La otra vuelta Y también se me murió El machito Cálico que tenía La... La hembrita era una... Una... Este... Una goldfish bailarina También Perdí una cabecita de león De unos... Diez centímetros También Eh... Un telescópico Y bueno Y así la lista ¿No? Eh... La verdad Estuve re mal Viendo la manera De también Comprar un grupo Electrógeno Más adelante Eh... Así que bueno Después este... Las otras carpitas Están bien Las grandotas Eh... Están bien Las llené de plantas Las llené de plantas Así que tiene plantas A full Y... Pero bueno Una lástima Porque... Uno se esfuerza Y... Bueno Junté todo lo que me quedó En la pensera grande Porque me había quedado vacía Y quedó así Con la cabecita de león Esta hermosa 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 Con estas carpitas Chiquitas De 10 centímetros De Singapur Con esos telescópicos Con los cometitas Y con las... Carpitas bebé Que tienen 5 centímetros Más o menos Un poco más Algunas Así que bueno Gente Si les gustó Pónganle en like Suscríbanse Vamos a ver Que hacemos No nos vamos a quedar Ya está Ya la mala onda Se me fue Y no nos vamos a quedar Con los brazos cruzados Los quiero Les mando un beso Pónganle en like Si les gustó Este... Suscríbanse Mi nombre es Ferchu Un abrazo Un beso La vida es linda Así que Vivan la compasión Con alegría Y a la gente envidiosa A la gente mala No le den bola Porque No vale la pena Ustedes son mejores Que la gente envidiosa Nos vemos gente Chau Pónganle en like